Desde el frío estatuto de silencio Se desprende una hoja luminosa Y golpea con sus venas numerosas ataúdes Desde las sombras disparadas por pestañas Desde las sombras disparadas por pestañas Y a la tierra endulzarán los huesos Como el tiempo la hojarasca Un caballo recortado de la noche Sus costillas incendiadas Caen lunas en la bruma una a una Caen lunas en la bruma una a una Desde las sombras disparadas por pestañas Caen lunas en la bruma una a una En la bruma una a una Caen lunas en la bruma una a una La bruma una a una En la bruma una a una En la bruma una a una Caen lunas en la bruma una a una En la bruma una a una